Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Ante todo, agradecer a LACNIC por este espacio y por supuesto felicitar por los 20 años de vida. Esta sesión vamos a hacerla lo más interactiva posible, así la audiencia no se duerme y la mantenemos bien despierta. Confieso que los temas de interconexión siempre han sido mi debilidad, por lo que la verdad es que conducir este panel para mí es más que un privilegio. Tenemos aquí con nosotros, tal como nos han presentado en su mayoría, son puntos de intercambio de tráfico y en realidad aquí tenemos una representación. No pueden subir todos los IXP que tenemos aquí presentes, pero no quiero olvidarme de nadie, por lo tanto les pediría como para empezar a hacer un poco de gimnasia si se pueden poner de pie los puntos de intercambio de tráfico que tenemos en la sala. Y aquí también en el escenario, por favor, vamos a hacer un pequeño ejercicio de gimnasia. Voy a pedir ahora si se pueden poner de pie aquellas organizaciones personas que están basadas en países donde existen puntos de intercambio de tráfico. Muy bien. Julio, ¿vos es un punto de intercambio de tráfico? Voy a pedir ahora si se ponen de pie aquellas personas que están basadas en países donde existen puntos de intercambio de tráfico. Voy a pedir ahora que se pongan de pie aquellas personas que pertenecen a organizaciones que colaboran con los puntos de intercambio de tráfico de una manera u otra, directa o indirecta, caso de Internet Society, de LACNIC, de ICANN, de RIPE, de LACTLD, bueno, los CCLDs están en otra sala en este momento, todas aquellas organizaciones que colaboran. Este es nuestro ecosistema. Todos ustedes, de alguna manera, participan directa o indirectamente de los puntos de intercambio de tráfico. Entonces, bueno, un agradecimiento a todos ustedes. Tenemos una canción en Argentina que una de sus letras dice Aunque no lo veamos, el sol siempre está. No digo, aunque no lo veamos, el sol siempre está. Son parte de la infraestructura crítica de Internet, son parte fundamental. Hacemos el Internet día a día. En la pandemia, el tráfico de Internet, en algunos casos, se ha incrementado de un día para el otro por los knockouts en el orden del 35 o 40%. Los puntos de intercambio de tráfico han podido soportar y satisfacer esa demanda. ¿Por qué? Porque siempre tienen previsto temas de escalabilidad, de flexibilidad, de resiliencia. Son parte crítica, de nuevo, de la infraestructura de Internet. Y bueno, agradecerles a todos ustedes por apoyarnos día a día. Continuamos en tres. Estamos, pueden sentarse. El nombre del panel se llama 10 años creando interconexiones. Para nosotros las interconexiones no son solo físicas. Sabemos, hemos visto recién, cómo se compone el ecosistema. Las interconexiones son de todo tipo. Son humanas, son físicas, son lógicas, son digitales. No estamos solos. No estamos solos aquí. Estamos aquí para conmemorar los 10 años de nuestra asociación de LACI-X. Y ahí va la primera pregunta. Dice que va a ser una sesión interactiva. El primero que responde, ya hay algún objetivo preparado por ahí. ¿Qué es LACI-X? ¿Alguien podrá decir que es LACI-X? Ahí tenemos uno. Aquí los panelistas van a ir haciendo preguntas, así que levanten la mano rápido. Ahí potencen rápido. Esto tiene que ser una ida y vuelta fluido. A ver. Hola. LACI-X es latinoamerican y caribbean IX-X, ¿no? Muy bien. Es la Asociación de Puntos de Intercambio de Tráfico de América Latina y Caribe que en inglés es. Está muy bien. Sería interesante también tener en español. Ahí sí podemos acercar un obsequio y comenzamos juntos en Milton. Esta historia, en realidad, no comienza hace 10 años, ¿no? Para entender por qué estamos aquí. Es importante repasar cuáles son los antecedentes. Milton ha sido un jugador, un actor clave en todo esto. En sus inicios y antes del comienzo. ¿Cómo es que ha sido esto? Buenas tardes a todos. Bueno, yo tengo un papel muy importante, que me invitaron, también me elegieron para poder también me elegir para poder participar en LACNIC, también ser el moderador de NAPLA y después el Fórum de Interconexión Regional. Estuve presente en este cargo desde 2009 hasta 2012, y en ese periodo, procuramos mostrar las dificultades de la región. Entonces, el cambio del nombre NAPLA para el Fórum de Interconexión Regional se dio a través de una presentación que, en el caso de Roque Gagriano y Raúl Echeverria, que hicieron en relación al problema de CHUI. Es decir, tenemos el CHUI, la parte brasileña, y el CHUI en la parte uruguaia. Y ahí, el tráfico para poder, una persona de un lado del país, se conversar con una persona de otro lado del país, que está a pocos metros de distancia, que es solo unos metros de distancia. Entonces, en ese periodo, tuvieron que hacer un camino que iba a los Estados Unidos y después volvieron. Y luego, regresaron al Brasil y a los Estados Unidos, y a por Uruguay, y las personas conversaron con este camino distante. Entonces, mostraron ese problema de interconexión que ya existía. Entonces, también, durante ese periodo, tuvieron algunos trabajos muy interesantes sobre latencia. Teve unas mediciones de latencia que, en el caso, en la época, fue José Miguel Guzmán, que acabó propondo medir la latencia entre los diversos países. Y eso también comprobó que la latencia estaba muy alta. Entonces, son problemas reportados en la región. Ricardo Patara también hizo un estudio usando BGP, y mostrando cómo estaba la conectividad, que es decir, la conectividad de BGP entre los diferentes sistemas autónomos que componen los países y dentro de los países. Y dentro de los países, tuvieron situaciones en las que las empresas no cambiaron tráfego dentro de sus países y no cambiaron tráfego dentro de los países. Y entonces, tuvieron que ir a la extranjación en el tráfego dentro de los países y en ese periodo. Así que, es importante también que en ese periodo, ya se mostrara la importancia de las ciudades. Ya había ya necesidad de se cadastrar en el PIB y tuvimos eventos que mostrábamos esto. Y así, ¿no? Hay muchos actores que ayudaron a mostrar los problemas que tenemos aquí en la región. Yo quería preguntar a ustedes, ¿cuántos de ustedes conocen lo que es Euro-IX? Levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes saben lo que es Euro-IX? Puedes, por favor, levanten sus manos. Así que, para aquellos que no saben, Euro-IX es la asociación de los operadores de puntos de troca de tráfico europeos. Es una asociación fundada en 2001. ¿Por qué estoy citando ellos? Porque durante todo ese periodo, estos eventos, ellos estuvieron presentes. reportando cómo estaba la Europa en este visito de puntos de tráfico de tráfico. Y Sergio Azulchowski, que hizo la mayoría de estas presentaciones, nos invitó a conocer cómo era el funcionamiento de la asociación europea de puntos de tráfico. Y así, fue muy interesante, ¿no? Porque a gente vio que existía una sinceridad, una troca de información muy sincera entre todos los participantes, y eso ayudaba a la comunidad europea a crecer. Y así, había muchas ventajas. Y en el principio, yo pensaba que, en el principio, estas ideas fueron, poco a poco, siendo colocadas aquí en América Latina. Y eso fue muy importante para la creación de nuestra asociación. Porque es importante esta troca de experiencia entre los operadores de puntos de tráfico de tráfico. ¿Cuál son los equipamientos que ellos utilizan? ¿Cómo son las implementaciones de los equipos que usan? ¿Cómo las implementaciones de tráfico? Así que, en esas experiencias, mi equipo tuvo la oportunidad de hacer un entrenamiento end-zone. Entonces, es muy importante esta troca de experiencia. Y nosotros, aquí en Brasil, también ayudamos otros en la troca de tráfico. Entonces, es solo para citar un poco de ese momento que tuvimos antes de la creación. Ahí, Milton, pudo aprovechar para hacer ese reconocimiento a Serge de EuroiX. Durante esos primeros años, EuroiX estaba activamente buscando socios adicionales por el resto del mundo. Tenía un plan para globalizar la organización. Y, justamente hablando con Serge, veíamos que era mucho más útil que estuvieran asociados en la región. Y ahí, en esas conversaciones surgió casi simultáneamente la posibilidad de crear una asociación para la región y Serge inmediatamente pensó en una federación. Y iba a preguntar si alguien sabía que era YXF, pero bueno, es bastante obvio el nombre. Surgió medio en paralelo la creación de la asociación en la región con la creación de una federación de asociaciones en la que la YX participa muy activamente, donde se coordinan a nivel global todas estas instituciones problemáticas. Y ahí, esos primeros años de la organización fueron con mucho apoyo de organizaciones de la QE y de AISO, de organizaciones que veíamos que era muy importante la colaboración entre YX y PES, pero que éramos los que hacíamos todo el esfuerzo para que se reunieran, para que estuvieran. Cada vez que estaban juntos en una sala, eran súper fructíferas las reuniones, pero llevó muchos años esa creación de comunidad de YX y PES. Y creo que el hito más importante en la organización fue cuando se incorporó Gabriel, que logró con eso hacer que fuera una organización sostenible. Desde ese momento el crecimiento fue claro, hasta el año 2014, o sea, desde el 2012 al 2014, los dos primeros años fueron muchas reuniones coincidentes con la ACNO, con la primera reunión de la QE y de cada año. Se fueron sumando cada vez más YX y PES, y la prioridad de esos primeros años era la colaboración. Llevaban problemas como el caso de las EDNs o problemáticas que eran comunes para acordar y ver posiciones, y no tanto la promoción. Bueno, gracias a esta nueva etapa de sustentabilidad, la ayuda y la colaboración con nuevos puntos de intercambio creo que es uno de los puntos más importantes. Además, es una invitación a los quienes están en ciudades donde todavía no hay puntos de intercambio detrás, o quienes están interesados en crear uno, que se acerquen a la colaboración. Muchas gracias Cris, activamente ha participado muchísimo, Christian Milton, Ariel Grayson, nosotros el presidente de la asociación, y muchos otros actores que se han nombrado en lo que ha sido la etapa fundacional. Christian comentaba, año, una fecha, 2014, 2015, en 2016, intentamos darle un giro a la organización, ya teníamos algunos miembros, y queríamos pasar a una segunda fase, pero necesitábamos ayuda, necesitábamos encontrar esa colaboración, con otras organizaciones, con otras organizaciones, que tenían objetivos similares en cuanto a los puntos de intercambio de tráfico, pero las agendas se manejaban de manera independiente por cada organización, y por qué no nos juntamos, reunimos, aunamos esfuerzos y en pos de un objetivo común. Y ahí es donde LACNI, Internet Society y LACIX comienzan a trabajar juntos. Guillermo, me gustaría preguntarte cómo fue esa etapa, porque ha sido también clave en ese rol de esa fase que comienza en la asociación. Sí, bueno, un poco como estaban comentando, nosotros ya veníamos haciendo cosas juntas, las distintas organizaciones, previo al 2018, que fue cuando firmamos un acuerdo, pero antes de eso ya veníamos haciendo actividades, lo que pasa es que por ahí esas actividades no las hacíamos de una manera orgánica y coordinada, y entonces faltaba un poco de formalización, pero hacíamos, por ejemplo, talleres técnicos para los ICPS, también se daba una cuestión de que era más en la demanda del ICPS, o porque nos parecía importante en algún lugar hacer un taller técnico o algo, y no estaba formalizado tampoco en el marco de apoyo. Y empezamos a ver también que teníamos que coordinarnos mejor para no hacer lo mismo en cada organización, sino complementarnos, y entonces ahí una cosa que empezamos a hacer fue tener llamadas más periódicas, Bueno, Gabriel, que le gustan las planillitas, que es una planillita con la información de los ICPS, y vamos completando con la información que teníamos de cada país, y los ICPS que iban apareciendo, los proyectos, porque a medida que nos enterábamos, en las distintas organizaciones, tenemos que tratar con las distintas comunidades, y bueno, íbamos alimentando esa información, y así es que llegamos a ese acuerdo que decidimos formalizarlo en 2018, un poco también para que eso marcara que cada organización se encargaba de determinadas cosas, y que en las que eran más fuertes, por ejemplo, esta cuestión que dio de la falta de formalización, y de que los planes de apoyo fueran más hechos de forma orgánica, eso fue un rol que la que nos aportó, y bueno, y ahí empezamos ya a trabajar con una agenda donde marcamos determinadas tareas que nos parecían importantes en ese momento, y que se fueron agregando las tareas. Así de ese modo, bueno, la ACNIC más que nada se enfocó en la parte técnica de las interconexiones, y nosotros vemos por qué, digamos, desde la ACNIC nos interesa apoyar los ICPS, y bueno, nosotros tratamos de buscar que la Internet sea resiliente y estable, y nos parece que apoyando los ICPS, que son por donde pasa buena parte del tráfico de Internet, porque cada país, bueno, si hacemos que esos ICPS sean sólidos, adoptan las mejores prácticas de Internet, por ejemplo, adopción de ICPS, adopción de mejores prácticas de roteo, Cristian, solo agregar que, comentaba al comienzo que las organizaciones habíamos apoyado mucho a la creación, pero en realidad lo hacemos porque es súper útil para estas cosas que contaba Guillermo, en el caso de Isoc, para nosotros es el canal más importante para promover Manners, es decir, ¿alguien sabe qué es Manners? ¿Se requiere un premio por decir que es Manners, si no lo digo yo? Nadie sabe qué es Manners, le levantaron la mano, está Wesley, ahí Wesley, a ver, Wesley, está al lado del micrófono, ¿qué es Manners? Manners es un conjunto de reglas de seguridad, intentado por operadores, que visa traer más seguridad en los intercambios de tráfico de Internet, tanto entre los operadores y sus secciones de Internet, como también entre los participantes de los puntos de intercambio de tráfico. Qué bueno, pero bueno, es un ejemplo de la utilidad que tiene para nosotros la organización para promover buenas prácticas que decía Guillermo. Claro, bueno, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la seguridad y estabilidad, esto de las mejores prácticas, por ejemplo, la adopción de RPKI, también vamos a preguntar, ¿quién sabe qué quiere decir RPKI, para qué sirve? Algunos tienen que vayan al micrófono, ahí, ahí, este que estuviste ayer en el tutorial, por favor, pasa al micrófono y decí que se repica ahí. Decí el nombre de la organización, así después te contactan para... Gracias, Joana Castro, de Colombia's Network, from Colombia. RPKI enables us to ensure that the prefixes of the Internet are in agreement with the autonomous system of origin and to avoid the problems due to the hijack of prefixes because of mistakes that may be intentional or non-intentional. Bueno, bien, veo que para algo sirvió el tutorial. Gracias. Gracias. Bueno, más allá de eso, también, un rol importante que vemos en los sitios es el tema de los grupos de operadores que se juntan y a los grupos de operadores que se juntan. Como decía, Tristia, nosotros podemos llegar con nuestros mensajes, las capacitaciones y difundir lo que queremos, ¿no? Pero la colaboración está entre los operadores y que puedan definir acciones y puedan identificar los problemas del internet local y ver maneras de resolverlos también es algo que se juntan. Exactamente, y nombraste los grupos de personas, grupos de operadores. Bueno, la Kiki ha conformado un grupo de técnicos. Tenemos más de 70 participantes de perfil técnico que operan los puntos de intercambio de tráfico y Mauricio es quien lidera ese grupo. Guillermo comentaba respecto de la colaboración entre las organizaciones. Mauricio, desde el grupo técnico y desde la parte técnica o desde una perspectiva técnica, ¿cómo cristaliza eso? ¿Cuál ha sido el impacto del tema de colaboración entre organizaciones en pos de un beneficio para los puntos de intercambio de tráfico? Bueno, justamente ha sido una experiencia sumamente interesante porque se ha llevado a la práctica esta colaboración entre las tres organizaciones. A mí en particular me llama mucho la atención que a la hora de colaborar las tres organizaciones se ha formulado un plan de apoyo. ¿Qué es este plan de apoyo? Básicamente es una manera de dar de forma estructural asistencia a los diferentes puntos de intercambio de tráfico. Ha sido muy interesante porque de manera directa, práctica, se ha podido ir abarcando aspectos que, como comentaba Cristian, como comentaba Guillermo, son indispensables para los diferentes organizaciones. Un ejemplo de esto son las mejores prácticas con banners, el despliegue también de IPv6. ¿Y cómo se ha hecho? En vez de pensar en desplegar nada más plataformas y simplemente poner más herramientas en el IXP, la manera en la que se han formulado estos proyectos es a la inversa. ¿Cuáles son las mejores prácticas que queremos implementar y que estas sean el corazón de las diferentes acciones o de las diferentes plataformas, capacitaciones que se vayan a dar? Por ejemplo, en el caso de Manners, hay un programa específico que es para puntos de intercambio de tráfico. Entonces, desde el corazón de estos proyectos dentro del plan de apoyo se formulan de tal manera que al final del proceso los puntos de intercambio de tráfico queden ya registrados en un programa como este. En el caso de IPv6, que todas las plataformas que se vayan a desplegar sean compatibles y que promuevan que los diferentes miembros de los puntos de intercambio de tráfico puedan también intercambiar su tráfico valga la redundancia en IPv6. Entonces, es un plan que se basa en diferentes áreas, se basa en las áreas, por ejemplo, de implementación de plataformas, como comentábamos, mejores prácticas, la parte de capacitación y también se da apoyo en algunas situaciones, por ejemplo, con equipamiento cuando esto es necesario para poder desarrollar este tipo de plataformas. Una de las grandes ventajas de poder, de manera coordinada, dar este apoyo práctico a los puntos de intercambio de tráfico es que también vamos estandarizando la manera en la que estas mejores prácticas se van aplicando. Vamos creando, por decirlo así, una línea base, que es lo mínimo que deberían de tener los diferentes puntos de intercambio de tráfico, que son los componentes clave para poder dar una operación segura, una operación resiliente, para que estén mejor capacitados también para poder atender las necesidades, en este caso, de los diferentes miembros y de su comunidad de forma local. También estos procesos de apoyo han facilitado que los puntos de intercambio de tráfico ingresen más fácilmente a diferentes iniciativas a nivel internacional. Hay una de ellas que apoyamos directamente, que es la base de datos de IXP, IXPDB. Este es un proyecto de la federación de IXP, que lo que hace es dar visibilidad a qué es lo que está pasando en los puntos de intercambio de tráfico, donde cada IXP es la fuente original de la información. Y esto es sumamente importante, porque de esa manera pueden, incluso de manera automatizada, estar publicando quiénes son sus miembros, cuál es su tráfico y mucha otra información que les sirve de mucho a la comunidad. Pues estos proyectos ayudan a automatizar, por ejemplo, la carga de este tipo de información, también a desplegar algunos otros servicios que son importantes para los puntos de intercambio de tráfico, que son servicios de valor agregado y que también les da fortaleza, les ayuda a estar cada vez más sólidos. Por ejemplo, en el caso de LACNIC, hay algunos servicios como el colector de rutas, como tener una copia de la parte DNS de los registros, de los reversos. Entonces, este tipo de servicios dentro del plan de apoyo también se están desplegando cada vez más en los diferentes puntos de intercambio de tráfico. Pero no solo, de nuevo, queremos que los puntos de intercambio de tráfico tengan más cosas, tengan más sistemas, queremos que estén mejor capacitados. Y dentro de este plan también hay un componente muy importante que es el de la transferencia de conocimiento. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, básicamente buscando que en todos los procesos se desarrollen capacidades locales dentro del personal y dentro de los miembros que están también participando en el punto de intercambio de tráfico. Esos son procesos bastante personalizados que ayudan a que cada vez no solo tengan más conocimiento, sino que también después funcionen como un efecto catalizador de las cosas que se están haciendo con programas como Manes. Veníamos conversando, si ya el punto de intercambio de tráfico es parte de este programa, si sus miembros, en este caso, están capacitados por parte del staff, del punto de intercambio de tráfico, ¿qué es lo que va a hacer? Catalizar para que puedan sus propios miembros también desarrollar este tipo de capacidades y influirse en los programas de operadores. Y al final, todo esto que estamos haciendo con este programa, lo que busca es poder ser, por decirlo así, un acelerador de los puntos de intercambio de tráfico, el que puedan, en la menor cantidad de tiempo posible, llevar la mayor cantidad de beneficios de mejores prácticas a sus comunidades y a partir de ahí poder continuar teniendo un impacto importante en ello. Y como un último detalle, si podemos pensar en algunos números hasta dónde hemos podido llegar, que este es solo el inicio. Esperamos poder hacer mucho más con esto. A la fecha, se ha podido beneficiar de este programa 12 y X pesa en 12 países. Se han podido dar más de 150 horas de capacitación personalizada en las diferentes plataformas y se han desplegado más de 50 servidores o servicios dentro de estos puntos de intercambio de tráfico. Pero ya se está teniendo un muy buen impacto y esperamos que siga creciendo. Excelente, muchas gracias, Mauricio. Y de todo este gran menú de opciones que Mauricio nos pone sobre la mesa, Pablo, a ti te ha tocado lidiar de alguna manera con una decisión en la gestión de interred en Panamá. ¿Y qué de todo este menú a la carta has podido aprovechar para elevar el punto de intercambio de tráfico en Panamá? Bueno, buenos días a todos. Buenas tardes a todos. Gracias, Gabriel. El menú completo. Creo que soy fiel, el IEX es fiel reflejo de toda esa capacitación, todo ese apoyo que nos han dado las organizaciones a pesar de ser un IEXP que también está aniversario, este año cumple 25 años también. En el momento de la pandemia, el directorio se dio cuenta que había que fortalecer el IEX, buscar alternativas para mejorar la conectividad local y que mejor hacerlo a través del IEX y la asociación con la IEX, el apoyo de LACNIC, el apoyo de Internet Society y el capítulo de Panamá también, nos dio las herramientas, conocimiento, apoyo técnico para lograr implementar todas estas herramientas. Desde participar en MANERS, somos IPv6 100%, tenemos validación RPKI, contamos con servidores, colectores de ruta, todas estas cosas que al finalizar el año 2020 no teníamos. 18 meses después pasamos de ser un IEXP de pasar mero tráfico a tener CDNs, ganarnos la confianza de los participantes en seguir apoyando la organización en todo lo que se proponía a través del directorio y de la administración del punto de intercambio. Mejoramos nuestras capacidades técnicas. Mauricio no me dejara mentir, no tenía casi nada de conocimiento de lo que implicaba un IEX y el proceso acelerado que nos dio la organización nos permitió pasar en 18 meses a ser una organización ya fortalecida administrativamente y técnicamente hablando. Así que ha sido un proceso muy interesante. El equipo técnico en el que Mauricio y Gabriel nos apoyan, la comunidad de socios, nosotros somos una organización de amigos, levantamos el teléfono, así yo lo he hecho, necesito ayuda de alguien porque algo no sé, levantamos el teléfono y llamamos a Carlos, él nos contesta, nos da la respuesta, cómo lo hacen, cómo sugiere que lo hagamos, y eso es lo que ha generado este entorno de amistad, cooperación, colaboración, que ha tornado al punto de intercambio de tráfico en interés nacional, que antes no lo tenía. Hoy en día ha pasado de ser un mero punto donde pasaba tráfico a algo de interés nacional, y eso ha sido muy relevante para nosotros gracias a esta colaboración y principalmente a nuestros participantes. Creo que la colaboración interna entre los participantes y la organización es clave para el éxito de un IEX. Gracias Pablo, y sí, verdaderamente se ha formado una asociación de amigos, yo cuando muestro algunos slides de PowerPoint, hablo de que somos una familia, ¿no? El IEX ha llegado a eso, y lo que comentas respecto de levantar el teléfono, enviar un WhatsApp y que otro miembro responda, o mismo cuando lo hacen con nosotros, es así, y en el caso de Perú IEX, diría, tenemos a Salvador, que es realmente uno de los asociados más inquietos, porque anda por todos lados, pregunta, se ejecuta, despliega, entonces, Salva, compartirnos un poco tu experiencia, en Perú es un IEX que nos lleva tantos años como tal vez otros, y cómo lo has logrado, cómo ha sido que en tan poco tiempo realmente hayas, o muestren desde Perú IEX un crecimiento de tráfico súper importante. Estamos conmemorando también los 20 años de LAC, que tiene un programa que es Frida, ustedes han participado, han participado de ese programa, también si nos pueden contar un poco al respecto. Claro, por supuesto, primero que todo, ¿hay alguien que sepa lo que es Frida? ¿Cómo hacemos ahora? No tenemos tantas opciones. El primero que llega al micrófono, hay premios, por si acaso, sí. A ver, alguien al micrófono, que haya levantado la mano. Al micrófono que está aquí en el pasillo, que sepa que es Frida, o ahí hay otro micrófono también, no tengan... Come on, don't go, mate. Yo soy Carlos Najera, de Honduras. Frida, yo, de hecho, empecé a conocer de Frida, hice una aplicación hace como 6, 17 años, que es el fondo de innovación para Latinoamérica. Y fue muy interesante desde que, a través de haber encontrado Frida, encontré a Frida, encontré a Frida, y ahora estoy aquí. Muchas gracias por contarnos lo que es Frida. Para nosotros ha sido algo muy importante poder participar desde el comienzo con Lucky X, poder también entender que nosotros creamos ecosistemas de interconexión, no solamente de redes, también de personas. Eso es una cosa bastante importante de mencionar. Nosotros, como decía Gabriel, somos un punto de intercambio bastante nuevo. Llevamos desde el año 2019 en Perú. Partimos en Lima y desde el día cero nos enfocamos, no solamente en permitirle a los operadores grandes conectarse, sino que también a los pequeños y también a las redes de contenido. Y eso creo que es una de las cosas que nos ha permitido bastante crecer y también ayudarle a muchos ISPs pequeños que son informales o que eran informales a poder justamente dar el salto, dar el salto con buenas prácticas, que se hagan el tratamiento como corresponde y que se atrevan a también mostrarse al mundo, porque ellos son importantes, son quienes lleven el Internet a los lugares donde no llegan los más grandes. Y eso para nosotros ha sido, yo creo, que nuestros aliados más importantes en poder lograr que el punto de intercambio de Lima haya crecido bastante. Y desde que nació eso también siempre nos llamaba la atención cómo logramos también que las redes más pequeñas que no tienen redes de transporte nacional puedan hacer intercambio de tráfico. Y ahí intentamos de mil maneras, tratamos con muchos operadores, ver quién podía hacer conectividad para que esas redes se conectase de manera directa, pero lo vimos muy difícil. Y finalmente terminamos diciendo, vamos con otra estrategia, si Mahoma no va a la montaña, a la montaña va a Mahoma, creo que dicen algo así. Entonces, tratar entonces, si no pueden conectarse esas redes a un punto de intercambio, en nuestro caso en Lima, lograr crear puntos de intercambio en otros lugares. Y ahí justamente nació el proyecto de Arequipa, que fue donde primero salimos de la capital. Tenemos ya alrededor de 10 miembros conectados allá. Y luego de eso nos dimos cuenta que hay un gran interés, un gran interés de pequeños operadores en poder cambiar tráfico. Porque justamente ellos ven todo el ahorro del ancho de banda. Pero también vemos que hay interés de parte de los operadores medianos. Porque ellos que se tienen redes de transporte y pueden mover una gran capacidad, tienen teras y teras de capacidad. Pero la única forma de poder enfrentarse al tema de la latencia es hacerlo de manera local. Y ahí yo creo que lentamente, más lentamente de lo que me gustaría, han estado viendo también los operadores más grandes en beneficio de eso. El beneficio de poder interconectarse más que a un único punto de intercambio, poder ver también diferentes puntos de intercambio en otros lugares que les permitan, uno, poder reducir el tráfico, bajar la latencia y también tener resiliencia. Hoy en día en América Latina, en muchos lugares tenemos puntos de intercambio en las capitales, pero no hay en otras ciudades. Y según un desastre natural llega a suceder o algún fenómeno así, se expone la infraestructura de Internet de todo el país. Y hoy en día que todo está tan dependiente de Internet, yo creo que tenemos una responsabilidad de ser una red más resiliente. Y ahí justamente la idea de nosotros de poder crear puntos de intercambio en todo Perú, estaba desde el comienzo como les comenté, y cuando vimos la oportunidad de que se abrió un programa FRIDA, dijimos, chévere, la oportunidad de poder acelerar esto y dámelo a más ciudades. Y hoy en día estamos abriendo Chiclayo, que queda en el norte de Perú, casi 800 kilómetros a la norte de Lima, y también Cusco, que probablemente la mayoría conoce por Machu Picchu, y queremos justamente ayudarle a esos operadores, no solamente a los pequeños, sino que también a los medianos que puedan interconectarse ahí, que puedan hacer peering y también crear un Internet más robusto en el país. Eso yo creo que es una responsabilidad que todos los que estamos acá tenemos, y que yo creo que también invito a los operadores más grandes a que se abran a la posibilidad de, no solamente porque están en un lugar principal, estar conectados ahí, sino que también ver la ventaja de interconectarse en ciudades secundarias, porque realmente es una gran oportunidad, latencia, y también ser parte de una comunidad que está creciendo, especialmente con las redes de 5G, las redes de FTPH, aunque tengas un tremendo pacto nacional para lograr que la latencia que están desarrollando esas redes de acceso tenga un impacto real en los usuarios, necesitamos acercar la interconexión lo más cerca posible, lo más local, y para nosotros ahí, Frida nos ha ayudado mucho. Muchas gracias, Salva, realmente una gran experiencia en poco tiempo. Vamos ahora al punto de intercambio de tráfico local, que es el de Bolivia, y tenemos a Carlos Sanabria, quien lo lidera. El surgimiento de PIT Bolivia es particular porque ha sido impulsado, sí, a través de una regulación, y a partir de ese momento, bueno, has lidiado con distintos estadios en ese punto de intercambio de tráfico, hasta recientemente, poder mostrar estadísticas muy interesantes respecto a la adopción de IPV6, de RPKI, y cómo ha sido esa historia del PIT Bolivia, del uso sur del movimiento, hasta el día de hoy, con este, llamémoslo, éxito en estas métricas. Bueno, buen día a todos. Bueno, la historia del PIT Bolivia es un poco complejo, ¿no? De PIT Bolivia hablábamos, el punto de intercambio de tráfico, ya no se hablaba en el año 2001. En la ley 164 del 8 de agosto del 2011, ya salió una obligación para hacer el intercambio de tráfico de manera local. Posteriormente, ya el año 2013, salió una reglamentación a través de un decreto supremo, que es el 1391. Ahí ya daba algunos lineamientos de cómo tenía que ser el punto de intercambio de tráfico, ¿no? Y finalmente, en la resolución ministerial del 62 del año 2013, que se llama un título, un título mediodarito, que es el reglamento de interconexión y uso compartido de infraestructura. Entonces, a partir de ahí ya se daba el lineamiento general para hacer un plan de implementación. Ya en agosto del 2013, ya salió una resolución del regulador donde ya se establecía cómo iba a estar la asociación de PIT Bolivia. La primera resolución, de hecho, que le daba al gobierno, al Estado boliviano, dos tercios de las decisiones del punto de intercambio de tráfico, ¿no? Entonces, desde ya el 13 de noviembre del 2013, en uno de los proveedores de Internet, ya con la ayuda de Isof Internacional, colocamos el primer switch que estaba en uno de los 15, pues, como les mencioné. Obviamente, eso provocó como que una zoncha, de manera de que el PIT se entiende que tiene que ser un lugar totalmente neutral, ¿no? Entonces, a partir del 2013 hasta el 2016, o sea, vale decir una cosa de tres, cuatro años, estuvimos en temas de recursos de revocatoria, recursos jerárquicos y, bueno, todo el papeleo administrativo que hay en nuestro país. Y, bueno, finalmente, el año 2016 ya se tomó la decisión de que teníamos que encontrar un lugar neutral. Yo, para entonces, trabajaba en el regulador, en el regulador he trabajado con una cosa de 11 años. Lo convencí al director ejecutivo de entonces de que el ATT, el regulador boliviano, es como que sea nuestro host. Entonces, a partir del 2016, entonces, la infraestructura del punto de intercambio se encuentra en el regulador, ¿no? Para entonces, para el 2016, era una interconexión, un punto de intercambio que era una especie de full mesh, ¿no? O sea, todos contra todos, ¿no? O sea, como que la administración del punto de intercambio era como que muy complicada, ¿no? Ya, bueno, después de eso, el año 2019, logramos sacar una personería jurídica. Yo, para entonces, ya estaba fuera del ATT. En 2020, el directorio del PIB Bolivia, que ya era de propiedad de los proveedores de internet bolivianos, tomó la decisión de hacer una contratación de un responsable del punto de intercambio. Entonces, yo, desde entonces, agarré ya la posa del Centro Indicado de Tráfico Boliviano, y a partir de eso, bueno, hemos ido en colaboración con las organizaciones acá, amigas. Y, bueno, lo que hemos logrado es, por ejemplo, en octubre del 2020, aparte de los 12 sistemas autónomos que estaban conectados directamente, hemos ido agregando a todos los demás sistemas autónomos del país, ¿no? Porque lo que hemos hecho es, básicamente, una cooperativa, por ejemplo, en el sur de Bolivia, que se llama COTAP, su proveedor de internet lo que hace es anunciar los perfiles de ellos, de manera que el tráfico que tiene origen y destino nacional ya no salga de nuestros perros. De hecho, que el punto de intercambio, cuando agarré el punto de intercambio, teníamos alrededor de una, como que dos gigas. Ahorita estamos por encima de los 21 o 22 gigas. Hemos crecido como 10 veces, pero es un pasito que estamos dando, ¿no? Respecto a lo que comentaban, por ejemplo, en la adopción del tema de RPKI, el feed Bolivia se ha vuelto una especie de pulga en el oído, ¿no? Como que íbamos ISP por ISP, organización por organización. Hace año y medio teníamos una adopción de RPKI alrededor del 43%. Ahora esa cifra estamos por encima, cercanos al 93%, ¿no? Y eso básicamente es de que, ustedes como ven, no solamente intercambiamos bits, ¿no? O bits por c1, ¿no? Y no, también intercambiamos experiencias, intercambiamos metas, objetivos, capacitaciones, conocimientos, ¿no? Y a nivel de IPv6, por ejemplo, también este año con la colaboración de la gente de LACNIC, pudimos lograr implementar a través de un taller de tres sesiones y al final de la sesión lo que hicimos es lograr implementar el IPv6 en el punto de intercambio, ¿no? Actualmente ya hay cuatro proveedores de Internet que hacen los intercambios de tráfico a través del pit Bolivia. Déjame que te interrumpa para hacerte una consulta porque ese dato que dijiste de RPKI muestra justamente la importancia del IXP en la adopción de una técnica que da más seguridad al bloqueo, pero que beneficia a toda la internet del país porque pasaron del 43% al más del 90%, bueno, del 43% de adopción al 95%, pero en toda Bolivia, haciendo una actividad de despliegue de RPKI en el IXP. ¿Y por qué eso? Bueno, porque se da un efecto cascada de que los miembros del IXP lo adoptan en sus redes. Entonces, pasar del 43% al 95% de adopción de ROAS en el país se da a raíz de las actividades. Por tanto, un poquito más de las actividades que hicieron. Sí, o sea, lo interesante es de que, como mencionaba Pablo Ruiz Díaz, Pablo Ruiz Díaz, el PIB de Panamá, por ejemplo, hablamos con gente de México, con el IXP de México, también hablamos con el Crix de Costa Rica, pero digamos como que se va creando una comunidad, y esa comunidad lo que hacemos es como que nos apoyan continuamente. Hemos hecho, por ejemplo, talleres grupales con varios ISPs para que, por ejemplo, decirles, o sea, necesitamos que saques tu certificado de ROAS y si no puedes, te apoyamos. Y bajo esa lógica, digamos, algunos han ido cayendo, o sea, cayendo con ellas. Y finalmente, por ejemplo, a los que se resistían, lo que hemos hecho ha sido hacer talleres individuales con cada ISP, con el objetivo de que, por ejemplo, todos sus bloques de 32, ya sea para la B1, para la B2, y obtengan su certificado ROAS. Lo mismo lo hemos hecho en el tema IPv6. Y no nos hemos quedado solamente en eso. Lo que hemos hecho ha sido, por ejemplo, hemos organizado un taller para la Banca Nacional. Hemos hablado con la gente de la Asociación de Bancos Bolivianos, ellos nos han apoyado en esta actividad. Y hemos logrado que, por ejemplo, al menos dos entidades, la ASFI, que es el regulador de la banca boliviana, y uno de los bancos, ya han obtenido su certificado ROAS. O sea, estamos a un pasito de que nuestro país tenga un despliegue de RPKI, por lo menos un día al llegar al 100%, que era uno de los objetivos institucionales de IPv6. Muchas gracias, Carlos. RPKI, ya alguien respondió. Maras respondieron, EuroiX, LaQiX, Roa, nadie. No hemos preguntado. ¿Alguien sabe lo que significa ROA? Si pueden levantar la mano, acercarse al micrófono. Si no, pregunto yo. Javier Galvez de Medellín. Por favor, al micrófono. ¿Puedes por favor venir aquí? Hola, buen día. Buenas tardes. ¿Cómo es? Me parece que es recursos. ¿Cómo es? Es una autorización de recursos. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Javier. Gracias, Carlos. Me gustó lo que has dicho de la pulga en el oído. Muy gráfico y lo asocio un poco con la actividad de Carmen. Carmen la veo también como una pulga en el oído, lo que tiene que ver con la creación de comunidad, encontrar sinergias. Esa actividad que desarrollas en México, en Nix, en Chupatán, propiamente dicho, que es uno de los puntos de intercambio de tráfico, creo que el más joven de toda la región. ¿Cómo es que lo haces? ¿Cómo te conviertes en esa pulga en el oído? Bueno, pues, muy buenos días. Espero que todavía estemos despiertos. La verdad es que muchísimas gracias por la invitación, Gabriel, Internet Social y en Latinoamérica. Bueno, pues, ¿cómo podemos? Lo primero que tenemos que hacer es tejer. Todos ustedes hemos compartido que hemos utilizado entrenamientos especializados, que necesitamos construir comunidad, que construimos ecosistemas, que en los puntos de intercambio estamos clasificados como una infraestructura clave para el desarrollo de Internet y que tenemos la maravillosa tarea y desafío de construir ecosistemas locales, como lo han compartido desde el inicio de los paneles. Pero esto, ¿cómo lo tenemos o cómo lo podemos hacer? Obviamente necesitamos de la participación y la sensibilización de los actores claves, de los que necesitamos aglomerar para construir ese ecosistema local de Internet. Pero lo tenemos que hacer de la mano de ustedes, de los expertos, de nuestros colegas de los CXP, y porque todos perseguimos ese mismo objeto social, hay que construir y desarrollar un mejor Internet. ¿Qué hemos hecho en Ixig? No es Carmen, es una comunidad. Somos una, a lo que voy a ir mencionando un poquito como parte de la historia, pero somos muchas personas. Y es el aula valioso. En serio, que igual Alejandro Guzmán lo mencionaba al inicio, las comunidades estamos formadas por personas. Lo mismo mencionaba Gabriel. Y en Ixig lo que hemos hecho es, pues, tratar de cuidar cómo orquestar esas acciones para ir construyendo poco a poco ese ecosistema. Y utilizamos tres acciones. Nos enfocamos en acciones muy específicas para construir la infraestructura, con cada una de las características que nos han compartido nuestros colegas, con todo lo que nos acompaña y pueda apoyar, en este caso, la alianza que hay entre la sociedad y la Ixig. Pero también, igual, otro eje muy importante es la construcción de la comunidad. Y ahí no me quiero, no me voy a enfocar en solamente la comunidad local, sino también, igual, hacer comunidad a nivel nacional y también, igual, sentirnos parte de una gran comunidad. La familia de América Latina que nos aglomera a través de la comunidad. Y otro eje muy, muy importante son las capacitaciones. ¿De dónde, cómo hacemos? Aprendemos de estos eventos, aprendemos de las comunicaciones que tenemos en nuestras reuniones frecuentes. Entonces, lo podemos hacer, igual, cuando tenemos una llamada, o tal como lo ha compartido, igual, de repente, nos hemos tenido que, nos tenemos que apoyar de nuestros colegas. Y, bueno, entonces, para poder construir, y ahorita me voy a, de los tres ejes que les dije, infraestructura, comunidad, capacitaciones o entrenamientos, como igual le decimos, solamente me voy a enfocar en la de comunidad y luego de ahí voy a aterrizar a la de entrenamiento. Bueno, entonces, para poder construir la comunidad, no olvidemos, somos personas, pero tenemos que generar un ambiente de confianza. Eso es lo que cuidamos en el día a día en ICSI, en el IXP Yucatán, y cuidando lo que nos comentan. Esos talleres de tutorial de que empecé a tomar desde el 2017, no fueron en vano, Chicho, mi Arturo Servín, donde esté, ni tampoco Cristian, han servido muchísimo. Entonces, el volver a leer esos slides, en general, confianza, intereses en común, es algo que se nos va grabando y lo vamos tatuando en la historia. Entonces, desde la etapa temprana de este punto de intercambio, lo que hicimos fue solicitar apoyo y guía a nuestras, en este caso, Internet Society, muy al inicio, muy activamente, siempre escuchando Cristian, orientándonos, también igual de LACNI, pero sobre todo porque no somos profetas en nuestras tierras. Entonces, tiene que venir alguien que nos pueda apoyar y que digan, bueno, afuera de nuestra región, afuera del sureste de México, y los puntos de intercambio no los definen, y empieza a generar, ah, bueno, no me está tomando el pelo Carmen, o no me está tomando el pelo Gilberto, o cualquiera, ¿no? Por cierto, aquí está mi colega Gilberto, cual le mando un gran saludo. Bueno, esas son las cosas que vamos logrando, como desde el DXP van llegando otros colegas. Y yo le hay otro asociado por acá. Y de ahí, con nuestras comunidades, estoy de este respaldo con nuestra comunidad local, hemos ido construyendo con alianza con el gobierno del Estado, con la Cámara de Empresarios, de Empresas de Tecnologías, con la universidad, que es muy importante para aportar conocimiento con los proveedores de Internet. Fuimos creando esa primera comunidad. Y de ahí, empezamos a generar mesas de trabajo, a gente común, identificar cuáles son nuestras realidades. Y de las primeras realidades es que, aún así, habiendo la confianza de esa primera comunidad que se formó, no teníamos tanto conocimiento ni tanta expertise de cómo construir el punto de intercambio. De ahí que nos acercamos en el inicio de la pandemia, que es ahí donde nos agarró la conformación de esa primera comunidad de asociados. Le pedimos el apoyo a la AQX a través de Gabriel. Hicimos cinco sesiones, cinco sesiones que le pedimos. Necesitamos, por favor, estos cinco tres. Un track una vez al mes. Y de ahí, luego ya de la mano, en este caso con Mauricio Oviedo, empezamos con el comité técnico que lidera Gilberto Burgos. Empezamos a construir cómo iba a ser ese inicio de operaciones, pero subiendo siempre a la comunidad técnica de ICSI, pero también igual informando a todos los tomadores de decisiones. Hoy en día, ¿cómo estamos? La verdad es que no ha sido un caminito fácil. El trabajar en comunidad, no solamente local, sino igual a nivel latinoamericano, nos ha permitido enfrentar desafíos, retos. Ahora estamos sin un poco y ahora sí aterrizando ya con el tema de entrenamientos. Estamos haciendo ahora sinergias con organizaciones nacionales, con la comunidad de los pequeños ISPs de México, conocida como la WISP, como la WISP-MX, otro organismo que aglomera a grandes participantes a Cargues como para poder identificar cómo podemos acercar a esos pequeños ISPs. Y no tenemos, hacemos una agenda en común, pero atendiendo, aunque es una sola comunidad, cada comunidad de universidad, pequeños ISPs, con los que ya van en un caminito más maduro, como los que ya tienen recursos de internet y ya están haciendo intercambio, hacemos agenda en común. Por ejemplo, para la comunidad de ICSI, ahora el desafío y el compromiso de poder afrontar puntos, el desafío de despliegue de producción 6, el sexo de los demás operadores de red que ya forman parte de ICSI y forman parte de MAMER, obviamente pedimos el apoyo como el MAMER's Philo desde 2022 que es Mauricio Diego, y así nos vamos apoyando. No todo recae en nuestra comunidad, pero tampoco nos quedamos confiados y sin hacer nada, sino que con lo que nosotros ya sabemos y con lo que hemos aprendido de ustedes, podemos generar eventos locales similares. Tratamos de replicar lo que se hace en el ACNI y hacemos talleres y eventos que duran una semana, el desarrollo, la semana del desarrollo de internet en Yucatán, ya hacemos talleres, foros, meses de trabajo, networking, pero aterrizado a la realidad de nuestra localidad. Bueno, aquí me detengo para que queden unos minutos. Muchísimas gracias, Carmen, y nos quedan unos pocos minutitos, así que vamos cerrando el panel con algunas conclusiones. Los términos que más se han ido repitiendo en las sesiones han sido comunidad, sinergias, y fundamentalmente colaboración. Esto quiere decir de alguna manera que no estamos solos, y que tampoco lo podemos hacer. Estamos en un mundo interconectado. La colaboración existe tanto a nivel local como regional a diálogos a los clámetros. Como también global, nosotros, como la KX, formamos parte de la Federación de Puntos de Intercambio de Tráfico, y por lo tanto, nuestros asociados tienen la posibilidad de vincularse con sus pares en las otras regiones, Europa, en África, en Asia Pacifica. Con esto, repito, no estamos solos, no lo podemos hacer solos. Esto es un equipo, es un ecosistema. Comenzamos el panel con prácticamente toda la sala de pie. Y esto es lo que de alguna manera nutre a los puntos de intercambio de tráfico que realmente trabajan denodadamente día a día en poder ofrecer una mejor calidad de Internet y en lo posible al menor costo posible. Agradecerles un espacio si hay preguntas. ¿Hay alguna pregunta? Un minuto, un minuto y medio si hay alguna pregunta. Ahí levantaron la mano. Hola, hola, hola. ¿Cómo están? ¿Cómo están a todos? Buenos días. Mi nombre es Ricardo Vélez. Soy un ISP acá en Bolivia. Mi primer LACNIC fue LACNIC 23. Para mí fue mucha información. Cuando no llega la primera vez, el nivel de entendimiento y conocimiento que requiere, es complejo, ¿no? Pero uno va entendiendo todo y bueno, para mí es una alegría que LACNIC se ha hecho ahora en Bolivia. Es un sueño que en algún momento LACNIC aquí en Bolivia. Con Paola, con Cristian, con personas que llevan LACNIC, ¿no? Entonces, muy contento por eso y quiero plantearles una pregunta que creo que es una realidad en Perú, en Bolivia, en los países que tenemos una brecha digital muy grande. Hay que acercarnos a los pequeños. Decía Carmen, me pareció muy bonita su exposición. Entonces, para mí es impresionante cómo después de la pandemia han surgido cientos de ISPs en el Perú, en Bolivia, en muchos lugares, muy pequeñitos, gente del vecino, ¿no? El vecino que todos los vecinos le dicen, oye, vos sabes de tecnología, de su red o de internet porque la gente quería pasar clases y demás. Y estos chicos han aprendido a hacer redes y a poner un mini o microoperador en YouTube, ¿no? O de repente con lo que contaba el que vende materiales y vende equipos. Esta gente está cada vez más lejos de entender la complicidad que cada vez es más diversa en su mundo del ACNE, ¿no? Porque ahora hay esta Mars, cada vez el internet es más complicado. Entonces, yo veo que esa brecha crece mientras la tecnología facilita más el acceso al internet y se hace más fácil para la gente común usar el internet. Todo lo que es código, transporte, se hace más complejo y eso hace que este segmento de microemprendedores que han aparecido está muy lejos de entender todo este mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo ven a los participantes de una pregunta abierta a todos? ¿Cómo ven esta realidad? Bolivia tiene una brecha muy grande de internet en internet, en internet, acunto a algunos datos, y esta realidad de los microemprendedores, yo les digo, es abrumadora, son cientos de pequeñitos que han aparecido y que están haciendo las cosas así a papel y lápiz, ¿no? Gracias. Gracias. ¿Salo? Sí, claro. Efectivamente, yo creo que esto sí es a ver que muchas veces son las personas que tenían sus cabinas eventualmente de internet, luego se han dado cuenta que pueden darle internet a las casas, y yo creo que ahí tenemos un desafío que como comunidad tenemos que poder hacer esa transferencia de conocimiento, porque finalmente ellos se encuentran que les conectan a las personas que no están conectadas, y ellos realmente tienen todo el espíritu, tienen todas las ganas, y de las personas que tenemos un poquito más de experiencia, yo creo que tenemos el deber de poder ayudarlas en todo el proceso, poder ayudarles a ver cómo, finalmente, si ellos son exitosos, va a haber más gente que se conectar a internet, entonces tenemos que ayudarle ahí, justamente yo creo que todo lo que es lápiz, con las charlas, ayuda muchísimo, también los puntos de intercambio, nosotros tenemos un rol de estar cercanos a ellos, y voy a justamente mostrarles cómo sacar su ASN, cómo poder utilizar el ESN, cómo hacer una red, y yo creo que son realmente, o es un lindo tiempo para ver un renacer de ISFs, que es un ESFs pequeñito, y muchos de ellos en las zonas más apartadas, en Perú le llamamos los conos, entonces como las zonas que están fuera de la parte urbana, donde incluso ni siquiera hay nombres de calle, es un camino de tierra, y ahí ellos justamente son, yo no sé llamarles los héroes, porque son realmente están en el día a día con una escalera si querían, o con una escalera subiendo, se ponen una escenita, y realmente son quienes están llevando el internet a lugares donde hoy en día, hay gente que no está conectada, y que esa brecha digital la están logrando romper, un poco de divide es sobre ser sobre gracias a ellos. Gracias, Salva, vamos cerrando entonces, Nacho, tenés el, no sé si hay alguna pregunta online, no hay, tenemos una pregunta, si es realmente muy breve, porque ya estamos, sobre el cierre. Buenos días, mi nombre es Carlos Torres, agradezco la participación, muy corto, en Bolivia no existe un corto operador, ¿por qué? No sé si lo saben, pero en otros países hay otros operadores, la regulación en el país limita, no permite, el Estado está presente acá, está la TT, está el Ministerio de la República, entonces, estamos hablando de que los pequeños, medianos, microempresarios tienen que buscarse por dónde ir, nosotros les pedimos el apoyo para ustedes, hacia nosotros, porque se necesita interconectar, se necesita que las empresas que están ahora acá en Bolivia permitan, porque hay empresas transnacionales, hay empresas que no están permitiendo interconectarse, interconectarse, y eso, la verdad, está perteneciendo, no solamente a las empresas, a la población, estamos hablando de personas de casos recursos, personas que viven en áreas urbanas, alejadas, periurbanas, áreas rurales, entonces, yo les pido, por favor, que conversemos para que ustedes nos colaboren, porque son empresas que vienen de afuera a Bolivia, y que están sentando un precedente acá en Bolivia de no permitir a empresas interconectarse, tenemos que estar buscando cómo nosotros salir adelante de eso. Gracias. Gracias. Carlos, ¿me gustaría comentar algo? Carlos, gracias por la pregunta. En realidad, en Bolivia somos un poquito más de 50, 55 sistemas autónomos, como les mencioné como parte de la charla, a la fecha están conectados 14 sistemas autónomos al punto de intercambio de tráfico, por ejemplo, impuestos nacionales que tiene su proveedor de internet también está conectado remotamente al punto de intercambio, O sea, en realidad, digamos, en el punto de intercambio de tráfico como que están conectados 47 de 55 sistemas autónomos, o sea, hay sistemas autónomos que no están en uso, obviamente, no están conectados, pero la mayoría del tema de interconexión en Bolivia que pasa por el punto del que está pasando es muchas gracias Carlos, muchas gracias a ustedes por compartir esta celebración de los 10 años de la Kiex, esperamos los próximos 10 años continuar construyendo vínculos, creando más y mejores interconexiones, no únicamente interconexiones para intercambiar tráfico, sino para promover el intercambio de ideas, de mejores prácticas, de experiencia que de eso se trata. Gracias a todos y cerramos con un video si puede ser y un pequeño anuncio a las 18 horas de Blackiex junto con LACNO y con el apoyo de LACNIC e Internet Society organizamos el LAC Peering Forum que en esta oportunidad va a ser modalidades peer and peer y ahí tenemos interconexión de personas, una cerveza, conversar respecto de cómo intercambiar lo que ustedes desean. Muchísimas gracias y adelante con el video. y nos vemos el video. y nos vemos en el video. Gracias por ver el video Muchísimas gracias Gabriel Les pidamos con un aplauso por favor A todo el panel